Mi vida, adiós mil besos, recuerdos de aquel ayer Me alejo para lo merecer, no olvides que me amaste y hoy no entiendes a mi amor Palabras, tan solo palabras, motivos de discusión Me alejo para lo merecer, no olvides que me amaste y hoy no entiendes corazón Voy a cantar al mundo mi dolor, para aliviar la herida de este amor Soy uno más que haya infelicidad en la mansión de un pobre corazón No se miras, si supieras, como reflexa Palabras, tan solo palabras, motivos de discusión Me alejo para lo merecer, no olvides que me amaste y hoy no entiendes corazón Voy a cantar al mundo mi dolor, para aliviar la herida de este amor Soy uno más que haya infelicidad en la mansión de un pobre corazón Voy a cantar al mundo mi dolor, para aliviar la herida de este amor Gracias por ver el video